¿Cómo están gente de YouTube? No puedo hablar ahora. He de informarles que hoy está algo nublado con un poco de lluvia, según el pronóstico del tiempo. Y no es algo fuerte. Chicos, si la lluvia estuviese fuerte, toda la electricidad de la ciudad se fuera al carajo. Like si entendieron esa referencia. Yo soy inevitable. Y yo, y yo soy Iron Man. En fin, basta de estupideces y vamos a lo que venimos. El sonido ambiental. Disfrute de este sonido ambiental que estoy viviendo y... Para mí no es un riesgo. Si les enseñaré en pantalla. La fuerza de la lluvia está comenzando a incrementar lentamente. Me marchare en un instante. Hasta aquí se despide Luigi Pro Gaming YouTube. Y nos vemos hasta la próxima, amigos.